Mi gente bienvenidas a un nuevo video para el canal, el centro histórico sigue dando de que hablar Dos reconocidos personajes del parque libertad se han visto envueltos en una nueva polémica Eddie el magnate y una persona del sexo femenino de la cual se desconoce hasta el momento la identidad Han protagonizado tremendo espectáculo El origen de este nuevo altercado según lo muestra un video difundido en las redes sociales Sería el hecho de que una persona le cuestionó a la joven bailarina conocida como Eddie Sobre la supuesta relación que ella mantiene con un reconocido bailarín del centro histórico El magnate quien aparentemente es el padrastro del adolescente Estas palabras no le cayeron en gracia y podemos observar como de inmediato La joven bailarina arremetió en contra de esta señora hasta llegar al punto de agredirla Si te lleves ¿Por qué? ¿Y si no me vas a hacer esto juzuzano Díale ¿Qué te importa yo ando con quien yo vaso? ¿Estás loum resulta? ¿Por qué? ¿Qué te importa yo ando con quien yo llevo? ¿Qué te importa yo ando con quien yo levo? ¿Qué te importa? ¿Que vien tu vida? Y deseaix enaud måla Viejas esperosas Seiya es esperosa pero no loca Vamos a vivir yo No, no No, no No, no es lamentable lo que está ocurriendo en el centro histórico vuelvo y lo repito como lo he dicho en muchos videos relacionados con este tema se está creando una imagen negativa de estos lugares acá en nuestro país el salvador por lo menos aunque no se han tomado cartas en el asunto como se deberían de ser nuestras autoridades ya no están pasando por alto este tipo de acontecimientos vea ni bien habían terminado de pelear ni bien habían dejado de hacer el ridículo cuando la policía nacional civil ya se había hecho presente al lugar y no solamente para poner orden sino también para llevarse a al magnate y a eddie quienes ahorita pues ya se encuentran tras bartolina llevan detenido al magnate ya lo detuvieron ya lo tienen detenido al magnate bueno ahí están las imágenes detenidas eddie y el magnate eddie y el magnate detenidos detenidos ahí como pueden ver ustedes las imágenes llevan detenido a eddie y el magnate ahí lo llevan detenido bueno ahí lo tienen el magnate y eddie han sido capturados por nuestras autoridades lamentablemente los bailarines músicos y representantes de los diferentes combos no quieren entender que este tipo de desórdenes en la vía pública no hay que decir que hay que hay que haber no están siendo tolerados por nuestras autoridades. En un lugar que ha sido recuperado para el sano esparcimiento, pero que ellos insisten en arruinarlo dándole una imagen negativa. Y si no vean cómo en algunas muestras de exhibicionismo, algunas bailarinas por ganar protagonismo, se han pasado literalmente de la raya. No les ha importado que haya infantes en el lugar, se han quitado algunas prendas de vestir para mostrar su ropa interior. Lo que yo considero que ya estaría rebasando el punto de lo tolerable. Recordemos que este no es el único caso de violencia en la vía pública. Recientemente también el Catrín y su amiga con derecho fueron intervenidos por las autoridades y pasaron algunos días tras la reja. El magnate y Eddie no es la primera vez que se ven envueltos en polémica. Anteriormente la adolescente había salido a dar unas declaraciones bastante pesadas, asegurando que el magnate no era su padrastro, sino que era su compañero de vida. Y que se encontraba con él prácticamente a la fuerza, entre otras cosas más. Luego, por la presión de las redes sociales y también de las autoridades, tuvo que salir a desmentir esto junto al magnate, diciendo que ella había actuado bajo los celos y que todo lo que había confesado era una mentira. Y todo esto dejó, por supuesto, más dudas que respuestas. Bueno, y habrá que esperar si al final ambas polémicas no genera un problema mayor para esta pareja de padrastro e hijastra o de marido y mujer. Lo bueno es que nuestras autoridades actuaron de manera inmediata y ahora las personas tendrán que pensárselo dos veces para hacer este tipo de escenas en el centro histórico acá en nuestro país, El Salvador. Bueno, mi gente, por mi parte ha sido todo en este breve espacio informativo. Déjeme saber su opinión en la caja de los comentarios y de paso le pido que se suscriba al canal y que comparta el contenido para que podamos llegar a más personas. ¡Gracias!